Matías Andorín, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 13. Un gran ritmo, pero también teniendo que pelear. Sí, 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 la verdad que en un principio tratamos de ser rápidos. Después Renzo pudo zafar de los toques y se vino para adelante. Nos pudimos defender, gracias a Dios, y bueno, aguantar hasta esa última maniobra que salió a favor nuestro. Contento por haber ganado la serie, pero bueno, tenemos que trabajar en función del ritmo para mañana. ¿Cuál es la fortaleza que tuvo el auto, tanto ayer como hoy, para llegar a este resultado? No, es un auto bueno, es un auto bueno, está demostrando un gran nivel. Creo que estamos siendo regulares ya hace varias carreras, así que bueno, hay que tratar de estar, mantenerse en la pista y bueno, el resultado va a llegar. ¿Qué es lo que te preocupa del ritmo del auto? No, no, la verdad es que estamos muy parejos, creo que el Tala por ahí tiene un poquito más que todos. Sabemos que es el patio de la casa de él, la tiene muy clara acá, pero bueno, estar ahí adelante y peleándola mano a mano, creo que mañana las primeras vueltas van a ser importantes. ¿Cómo se corre esta carrera? Pensando en el campeonato también y pensando en lo que es el campeonato de tu hermano Gonzalo. Y creo que Gonzalo quedó un poco retrasado, corrimos en la serie con el chip de tratar de hacer que avance y bueno, no pudimos. Creo que estoy muy lejos, vamos a tratar de defender esta carrera y después ver qué pasa. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana y de la temporada. Muchas gracias.